La Copa de la Copa 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 Dó la presión y se le fue la pelota. Mats Hummels. Javi Martínez. Robert Lewandowski. Gran intento de Lewandowski para dejar solo al compañero. Y así le pega la pelota. Enorme atajado, Marito. Qué bien le cierra, ¿no? Ese es corner para el Bayern Múnich. Tiro de esquina. Hoy le pega. Era buena la volea de Viado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Que no se le olvide la pelota más. Rakitic llega cortando bien y recupera. Se va metiendo David Álava. Ahí va Lava. Tito Lewandowski. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. A ver qué logra hacer el Bayern Múnich desde el corner. Tsunami de oportunidades en el área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Esa pelota que va por la banda. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Ve el bombazo. Atentos que continúe el juego la pelota. Messi. Todavía no sabemos cómo va a terminar el partido, pero esta oportuna atajada del arquero, ¿viste? Estará una diferencia todavía. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Robert Lewandowski. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Con la pelota Sergio Busquets. Que la juegue al vacío y lo manda a correr James. Esta puede ser. ¡Uh! Levantar la bandera. ¡Orsay! ¡Oh! Rodríguez. ¡Manuel pase de James! Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. A ver qué hace el Bayern con este tiro libre. Niklas Zule. ¡Y de ahí le pegó! ¡Y el portero que la manda arriba del arco! Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. ¡Javi Martínez! ¡Cabezoso y el tapador en el fondo! ¡Javi Martínez! ¡Jordi Alba! Llega bien y lo puede hacer. ¡Qué buen pase de Jordi Alba! ¡Apínez y con azul! ¡Ya la manda fuera! ¡Abra! ¡Kórner para el Barça! Coutinho que cruza la bocha Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Un titi Coutinho Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Suérez Demasiado más Otra final de UEFA Champions League Nos ponemos las pilas para la segunda parte De esta final en la UEFA Champions League Felipe Coutinho Coutinho, otra vez haciéndola de Coutinho Que enorme el pase Se equivoca, mala entrega Lo que se viene a continuación Es un tiro libre para el Bayern James Rodriguez Se asoma en la beclara Algo de bueno venía mostrando La edificación de fuego, la perdieron Leo Messi Se ve el zapatazo Por el gol Una locura Fernando Que pedazo de gol Y este tanto que nos manda el empate Y ahora que es lo de Strava Y la pizarra por ahora 1 a 1 James Robert Lewandowski Coman Javi Martínez Lewandowski Llega cortando bien y recupera Coutinho Travesa siendo la de Coutinho Que enorme el pase Ahí va Vidal Vidal Seguir y Seguir intentando tomar ventaja Barcelona Barcelona va a realizar una modificación De aquí en más 30 minutos Le quedan al partido Messi Esta puede ser buena Y este chico no la quiere prestar Arturito La quiere Messi en el par más cercano Parecía bueno el centro Por eso decía nada más Parecía Hermosa asistencia Hermosa asistencia Ahí la tiene Jordi Alba Ahí la tiene Jordi Alba Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Coutinho Coutinho El palo dice que no Yo creo que otra oportunidad la van a tener Pero hay que seguir intentándolo Fernando Busquets Ahí va Vidal Luisito Suárez Que recibe la pelota No va a ver Arturito Que sale Clube lo sacó con ganas Lateral en ataque Se viene un cambio para el FC Barcelona Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Vidal Suárez la tiene